Comadrita, comadrita Recuerde bien mi Comay, que vamos a arrancar la yuca Hay que empezar tempranito, si no, no acabamos nunca Hay que mudar el ganado, traer las vacas para ordeñar Tengo que traquear un gallo y tenerlo listo para pelear Y no se olvide Comay, que viene la Navidad Hay que tener un lechón, bien gordito de verdad O un cabrito que sea tierno, hay que tener preparado Por si vienen las parrandas, tener un buen estofado Comay, vamos a cocinar Comay, bajo la luna de Puerto Rico Que viene la noche buena, 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 buena Y ese lechón tiene que estar toparido Yo me lo como, me lo como todito Comay, 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 oh comay, comay Si así está su compay, su compay ya está en sabor Comay, me dijo que esta rumba se puró Comay, eh, comay pero comay, comay Vamos a gozar con la rumba Comay, oye, como esta no hay ninguna Y esta es la rumba de todos La rumba en las Navidades Que en Puerto Rico son novedades Comay, 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 comay Comay, oye, pa' la rumba ahora Comay, si le gozar llegó la hora, mira Comay, 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 comay Camine que la rumba es buena Comay Comay, 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 comay Comay, comay, allá viene la palanca Y nos trae en casa al piso Pero esta noche, noche, bueno Se tiene que poner bonito Comay, 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 comay Comay, comay, comay Comay, comay Comay, 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 comay Comay, comay, comay Oye, que rumba, comay Echa en casa al piso Comay, comay, comay Comay, comay, comay Mucha, 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 mucha felicidad Comay, esta noche pa' gozar Y todo el mundo quiere gozarle la noche buena Comay, 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 comay Comay, comay, comay Ahora que tomo el salsa Vamos a gozar con la lumba buena Y mira mi comay Hace rato me pidió que yo viniera a la rumba Y aquí está su compay Comay, comay Y aquí está su compay